¡Aquí de volar! ¡Canto me conoce! ¡Ay, mamita! ¡Dime qué tú quieres que yo te coje! ¡Quiero bailar ahí, ahí! ¡De dónde te provoque! ¡Así que échate más rápido! ¡Venga para allá! ¡Quiero verte bailar! ¡Esta vez la voz sin plantar! ¡Te la voy a duplicar! ¡Aquí de volar! ¡Vamos! ¡Señor de la voz sin plantar! ¡Vamos! ¡Aquí de volar!